Mucho se habla de los millenials, pero muy poco se dice sobre los centenials. Mire cuál es la diferencia y de qué se trata. Los centenials, nacidos entre 1995 y el 2010, en pleno auge digital. Todas su vida han estado en contacto con celulares e internet. Las pantallas son extensiones de sí mismos. Socializan vía digital y no frente a frente, desde trabajos en equipo o realizar compras. Han crecido sobreexpuestos a la información. Están familiarizados con la realidad. Son abiertamente tolerantes a la diversidad de cultura, raza, religión, orientación sexual. Se sienten poco identificados con la autoridad e instituciones religiosas o gubernamentales. Autónomos y autodidactas, pero sobreprotegidos. Pues sus padres conocen la crisis social, económica, ambiental y política mundial. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.